El pasado Salón de Múnich nos permitió ver las líneas de muchos modelos que en breve futuro rodarán por nuestras carreteras. Uno de los modelos que más impactó fue el cupla Dark Rebel, un vehículo en donde la clave es la luz. En el banco de pruebas nuestro equipo técnico se puso a los mandos del nuevo Skoda Enyaq IV Coupé RS, una auténtica pasada. Fijaros en su iluminación frontal. Esta semana trabajaron doble ya que también probaron el nuevo Mitsubishi ASX.